¡Hola! ¿Cómo están? Soy Julieta y hoy les voy a enseñar la nueva Agenda Escolar 2020-2021. Bueno, esta agenda, la verdad es que estoy súper orgullosa, creo que cada año la voy perfeccionando un poquito más con los comentarios que me dan y con las cosas que ustedes me dicen que necesitan, así que vamos a dar un tour. Entonces, acabo de grabarles también el video de cómo imprimir la agenda si es que la compras en archivo digital, que siempre es mucho más económica. De todas formas, tengo ahorita una oferta, les voy a dejar aquí el código, es YT20 para un 20% de descuento en toda la tienda, porque ya estamos a punto de empezar el nuevo ciclo escolar y creo que son tiempos en los que hay que apoyarnos mucho, así que está ese cupón de descuento para que lo aprovechen. Y entonces, bueno, tenemos ahora una agenda escolar mucho más minimalista que otros años, creo que es algo que muchísimas me pidieron, que no fuera como tan garigoleada ni tan colorida. Tenemos, como siempre, los tabs, si la compras física te los incluyo ya en tu pedido, si las compras digital no viene incluido el tab, pero los voy a dejar también como un producto aparte por si lo quieres descargar, imprimir, recortar y pegar tú. En casa lo podrías hacer así. Y bueno, vamos a empezar. Tenemos el año en un vistazo, que simplemente son recuadros grandes con espacio para escribir cosas importantes con las fechas o lo que sea dentro de cada uno de ellos, dependiendo justo lo que va a pasar. Otra cosa, también tengo disponibles agendas sin fechas, porque también me las han pedido hasta el cansancio. Así que esas agendas sin fecha la puedes comprar también física o digital y empiezan en agosto o en enero, porque esa es otra cosa que me pidieron muchísimo. Entonces, eso también, si la compras impresa, lista para usar, también puedes elegir si empieza en agosto o en enero y también te incluye tus tabs mensuales, pero todo lo demás viene sin fecha para que la uses cualquier año de tu vida, lo puedes usar perfectamente. Muy bien, entonces tenemos el año en un vistazo, como les digo, y tenemos todos los meses del año, empieza en agosto y termina en julio. Obviamente, si compras el que empieza en enero, empieza en enero y termina en diciembre. Tenemos aquí una frase que creo que es básica, que dice disciplina, es hacer lo que se tiene que hacer incluso si no quieres hacerlo. Esa es la disciplina y nos cuesta trabajo, así que lo dejé ahí para recordar. Tenemos ahora también los objetivos. Este me encanta porque puedes dividir objetivos por semestre, de agosto a enero y de febrero a julio. Y lo vas haciendo más chiquito. Como pueden ver, se divide de grande, se va haciendo más pequeño, de tres meses y luego cada mes. Esto es súper, súper bueno para poder crear objetivos como a largo, mediano y corto plazo. Les voy a dejar también el video aquí arriba de cómo planeé mis objetivos para el 2020, que ahora con el coronavirus no he cumplido ninguno. Pero, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Tenemos siempre, después de que acaba cada mes, una hoja de notas, porque creo que nunca está de más en una agenda, ya sea escolar o agenda normal. Tenemos, después de cada portada del mes, resumen mensual. A mí me gusta mucho este resumen porque te ayuda mucho a cumplir objetivos mensuales, como mucho más específicos, aún más que en la hoja de objetivos mensuales. Porque aquí desmenuzas absolutamente todo. Tienes cuatro, cinco espacios para cosas importantes del mes, tres proyectos, tres metas y también espacio de notas, más toda una hoja de todo mensual. Eso está buenísimo para poder tener listo y a la vista absolutamente todo lo de cada mes. Ese también lo uso en las agendas anuales porque a mí me ha ayudado muchísimo a organizarme. Después tenemos la vista mensual, como siempre, cuadros muy grandes para poder apuntar absolutamente todo lo que va a pasar en el mes. Y un espacio de notas también. Y tenemos ahora sí la vista semanal. Es una semana en dos hojas, con muchísimo espacio para poder escribir todas tus tareas, todo lo que tienes que hacer cada día, las entregas. Y estos cuadros que me encantan porque lo puedes usar para lo que quieras, para decoración, para dibujos, para los objetivos de cada día, para tareas importantes, un to-do diario. Depende mucho de lo que tú necesites cada día. Es por eso que está en blanco y no tiene ningún título, para que lo uses como tú quieras. Y como siempre también, una sección de notas aquí abajo que puedes usar como tracker, puedes usar para más frases motivacionales, como un resumen de tu semana. Va a depender muchísimo de ti. Es por eso que no me gusta dejar como tampoco tantos cuadros y prefiero algo tan minimalista porque cada quien lo va a usar como quiera. Eso me gusta muchísimo. Y bueno, cada mes, como les digo, termina el mes y tenemos entonces una hoja de notas. Y continuamos con todos los meses exactamente igual, tu resumen mensual, tu vista mensual. Y continuamos con la vista semanal en cada uno de los meses. Es exactamente lo mismo. Ahora, terminamos la parte mensual, como de el planner tal cual, de tradicional, mensual y semanal. Y llegamos a la parte de extras. Creo que esto es como súper importante, sobre todo en la escuela, me parece que es buenísimo tener este tipo de extras. Yo les incluyo ya en la agenda, como tal, impresa, este horario de clases tradicional, horizontal, que va de lunes a sábado, porque muchos me pidieron que también incluyera el sábado. No tienen ninguna hora para que tú le pongas las horas que más se acomoden a tu horario. Pero también les voy a dejar en el link en la parte de abajo diferentes formatos de horario de clase. Porque en la universidad funciona diferente, si son semestres, cuatrimestres, también funciona un poquito diferente. Entonces, estos van a estar gratis para que tú lo descargues. Este incluido también va a estar gratis. Por si quieres este mismo, pero más hojas, las puedas imprimir. Creo que es algo que muchos me han peleado, el que les dé diferentes formatos de horario. Así que ahora sí lo tienen listo. Y llegamos a la sección. Sí, ¿verdad? Seguimos justo en esa. Sí, proyectos. Tenemos muchas hojas de proyectos para poder organizar muy bien, como se dice, los proyectos o tareas más importantes que de repente nos dejan como para final del año o a mediados de semestre. Y lo puedas ir organizando perfectamente. Tiene la materia, el nombre del proyecto, una primera revisión, segunda revisión y entrega final. Esto no necesariamente importa si te piden una primera y segunda revisión tus maestros. Pero creo que sí es importante dejarlo como fechas límite para ti, para poder terminar y no andar a las prisas, porque a mí siempre me pasaba eso en la prepa. Pero bueno, tenemos aquí recursos, materiales, bibliografía y notas. Amo que las notas sean cuadriculadas. Creo que es algo que le da un toque muy bonito, porque yo soy muy fan de las hojas cuadriculadas. Y bueno, tenemos muchas hojas así, con los proyectos. Y seguimos. Entonces, miren, me salté. Y antes de llegar a eso, tenemos... Este también me parece súper necesario. Hojas de contactos importantes. Porque los maestros al principio de año siempre te dan como sus datos de contactos. Si te piden, no sé, alguna tarea especial, que se la mandes a su correo. Y aquí ya vas a tener toda esa información. Porque a mí me pasaba que de repente se me perdían los contactos de los profesores. Y el mero día de la entrega andaba buscando como loca a quien me pasara el correo. Así que me parece como algo súper, súper importante. Después tenemos hojas de seguimientos de calificaciones. También muy importante, les dejo tres hojas de eso. Para que tú vayas dando un seguimiento. No te pongo específicamente como... No sé, como cinco o seis materias. Te lo dejo libre para que tú lo vayas dividiendo. Dependiendo de las materias que tengas. Creo que es muy, muy importante. Este también se los voy a dejar como un freebie en la parte de abajo. Por si quieren imprimir más de estas hojas. Lo puedan hacer. Y tenemos también muchas más hojas de to-do libre. Porque nunca están de más. Las listas, yo amo las listas. Me ayudan a estar organizada. Y después hasta el final de tu agenda vas a tener también muchas hojas de notas. Porque en una agenda escolar nunca están de más. Siempre hay muchas, muchas cosas que puedes anotar. Y dejar las listas en tu agenda. Hace que no pierdas estas notas que de repente son muy, muy importantes. Así que les dejo todas estas hojas de notas. Y también si compras tu carpeta. Ya sea esta transparente. O esta que es Tornasol. Te incluyo dentro de estas agendas un folder o un sobre de pvc. Para que guardes lo que tú quieras. Por ejemplo, aquí le vamos a dejar los minis escolares. Que también van perfecto con esta agenda escolar. Me encanta. Y esa es la nueva agenda escolar. Estoy súper, súper orgullosa de esta agenda. Creo que quedó muy bonita. Siento que cada año me queda mejor. Gracias a todo el feedback que me dan. Todos los comentarios que me dan. Siento que queda más completa cada vez. Y pues este año es la más completa que les puedo ofrecer. Como les digo, está ahorita el descuento. Si usas el código YT20. Por YouTube20. Es un 20% de descuento en toda la tienda. Para que aproveches. Compres tu carpeta. Compres tu agenda. Tus stickers. Y estés súper, súper lista. Para un nuevo ciclo escolar. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Espero que les haya gustado esta agenda. Tanto como a mí. Estoy súper orgullosa. Y como siempre te voy a dejar mi cara. Para que te suscribas. Y dos videos más. Para que sigas viendo más de mí. Les mando un beso enorme a todos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.